Música El acusado, señores, era un gato de color Que sería juzgado por, por abandono de menores Música Cuando el juicio comenzó, empezó este tiroteo Y luego un conejo al tanero, borracho a la corte Música Ahí el río se formó y para estar más de mala Música Más ligero que una bala hizo su entrada otro gato Que se agarra un desacato por, por tocar miro en la sala Música El gato siempre alegaba que él era un ser inocente Que empezó semanalmente a sus hijos le mandaba Música Dijo el juez que no bastaba con eso de cuatro reales Música Y para colmo de malele, digo no basta eso Que pasele además del peso diez, diez ratones semanales Música El gato le dijo algo es quieto, de ahí no se mueve Ahora solo faltan nueve más para completar los diez Música El magistrado esta vez perdón a gritos pedía Música Pero el gato se ponía cada rato más rabioso Y al verlo así tan furioso que quedó la sala vacía Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!